¡Suscríbete! Mi nombre es Edgar Zamora Pinel. No sé cuántos de ustedes recibieron la primera parte conmigo, pero pues les tocó la segunda parte conmigo, entonces ya vamos a empezar. Algunas observaciones. Antes, si pueden descargar el programa Audacity en lo que se terminan de conectar todos y todas, si no lo tienen instalado o si no lo han descargado, pues sería súper útil que lo pudieran descargar ya. Quizá no vamos a hacer demasiadas cosas ahí, pero también estaría bonito que lo tengan ahí para ir trabajando o para ir identificando cada una de las herramientas que vamos a ver en esta segunda parte. Gracias Joel. Ahí Joel nos acaba de poner en el chat el link para descargarlo. Es completamente gratis. No pide mayor cosa. Y pues puede funcionar con casi, con una computadora que no tenga demasiados recursos. Si no tienen una computadora como muy potente, no pasa nada. El programa es súper noble en ese sentido. No consume muchos recursos. Por otro lado, también decirles que estén pendientes de la asistencia. Vamos a hacer una pausa en algún momento del taller, a medio taller, para que ustedes puedan llenar su asistencia. Y luego pues también al final siempre hacemos, siempre se les pide su opinión y una evaluación. No, la asistencia se coloca a las ocho, nos dice Joel en el chat. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver. Sí. Ok. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a... Bueno, quienes recibieron la primera parte conmigo, vamos a darle un repaso o solo vamos a repasar súper rápido también para poner en contexto todos y a todas sobre algunas preguntas metodológicas que había que hacerse para elegir el tema del que queremos o del que necesitamos. O mejor dicho, el que queremos convertir en esto, el que se nos ocurre que pueda ser más aplicable en esta herramienta, en la herramienta del podcast. Luego, algunas anotaciones técnicas para la grabación. Esto es básicamente algunos tips muy rápidos, muy sencillos sobre cómo grabar de la mejor forma posible. Luego, vamos a ver algunas, bueno, más bien un par de páginas donde pueden descargar completamente gratis música y efectos de sonido que luego les pueden servir a la hora de estar diseñando su podcast o produciendo su podcast. Luego ya vamos a entrar al tema de la edición, a la edición en multipista, así es como la llamamos. Y luego vamos con algunas ideas sobre cómo publicar un podcast si es que lo quisieran publicar en una plataforma pública. Y luego, pues, vamos a tener un espacio para preguntas. De todas formas, yo les pido que si van teniendo preguntas, pues me vayan parando y las vamos resolviendo. Si es que se pueden resolver de una vez o me la ponen en el chat, voy a tratar de estar lo más pendiente posible. Algo importante es, digamos, ahora que vamos a ver cómo editar y cuando estemos en el programa seguro van a haber muchísimas, muchísimas dudas. Entonces vamos a tratar de ser lo más breves posibles para que puedan resolver todas las dudas. De cualquier forma, es un software súper noble, súper fácil de utilizar. No requiere así como muchísimo trabajo aprenderlo a utilizar, pero obviamente es un tema de práctica, ¿no? También les voy a poner en el chat un link cuando lleguemos a esa parte, un link donde van a poder descargar algunos audios, algunas canciones, algunos efectos de sonido y una voz. Para que, pues, si podamos practicar, igual no necesariamente vamos a hacerlo todo ahora, pero bueno, les quedan los archivos y todo para que se pongan a trastear el programa y todo. La mejor forma de aprender este tipo de cosas es trasteando, ¿sí? Igual, pues, siempre los tutoriales en YouTube y esos son súper útiles y uno va aprendiendo ahí un montón. Yo, pues, muchos de estas herramientas yo las aprendí a utilizar a puro tutorial de YouTube. O sea que no, tampoco se puede despreciar mucho este tipo de recursos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a darle una mirada a las preguntas metodológicas de las que hablamos el curso pasado. Y ahora vamos con eso. Ahora estoy proyectando. Si ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, algunas preguntas metodológicas sobre lo que ustedes podrían convertir en un podcast, ¿no? O sea, tenemos las clases que damos siempre, tenemos los temas que damos siempre, pero algunos de estos realmente se podrían convertir en un podcast que nos pueda ayudarlo a dar de una forma diferente, de una forma que pueda resultar novedosa y entretenida y hasta divertida para nuestros estudiantes. Entonces, las preguntas que habíamos propuesto en la sesión pasada, y para los que no estuvieron en la sesión pasada conmigo, pero que les podría ayudar a elegir un tema que se pueda adaptar bien a esta herramienta, ¿no? Lo primero es pensar si ese tema se puede llevar a lo concreto. Y esta pregunta es importante porque, digamos, en radio o en este tipo de lenguaje funciona mucho mejor lo que es concreto, lo que se puede tocar. O sea, cosas demasiado abstractas quizá no sea la mejor herramienta para utilizar, pero claro, o sea, todo es posible, ¿no? Un poco también es un tema de creatividad y de encontrar la mediación adecuada como para convertirlo en algo concreto. La siguiente pregunta es si se pueden aprovechar las ventajas del lenguaje radiofónico para enseñar este tema a los estudiantes o a mis estudiantes en este caso. Cuando hablamos del lenguaje radiofónico, recuerdan, ¿no? Era, por un lado, la voz, o sea, las palabras expresada, o sea, la voz humana expresada a través de las palabras, luego estaba la voz de la naturaleza expresada con los efectos de sonido, y luego estaba la voz del corazón, o la voz de los sentimientos, digamos, expresada a través de la música. Entonces, la combinación de esos tres elementos, la combinación y recombinación de esos tres elementos, hacían el lenguaje radiofónico, ¿no? Y entonces acá la pregunta es, ¿puedo aprovechar la combinación de esos tres elementos para enseñar el tema? Es decir, la otra vez había un catedrático de arquitectura y él decía diseño de espacios verdes. Bueno, ese es un súper buen tema para utilizar el lenguaje radiofónico, ¿no? O sea, tiene para, da para mucha descripción de los espacios y de los lugares, da para muchos sonidos, ¿no? O sea, si son, bueno, supongo yo que si son espacios verdes, como que da para mucha, como que se escuche el viento, o qué sé yo, y también se escucha una música así como muy relajada, o sea, como que ayuda, o sea, da para mucho, da para mucho utilizar el lenguaje radiofónico. Luego la siguiente pregunta es, ¿si se podría contar una historia con este tema? En este tipo de lenguaje, en este tipo de trabajos, funciona muchísimo contar historias, ¿no? Porque rápido ubicamos a las personas, o a quien está escuchando, en este caso a nuestros estudiantes, en una escena que nosotros queremos que esté para aprender algo en específico. Entonces las historias siempre funcionan muy bien en este tipo de lenguaje. Luego, si puedo relacionar este tema con la vida cotidiana de mis estudiantes, cuando hablamos de radio, y en general, no solo de podcast, sino de radio en general, mientras más cotidiano sea, va a ser mucho mejor, porque es más fácil para las personas relacionarse con eso. Y por último es, si ese tema me da lo suficiente, o me aporta lo suficiente, como para, digamos, hacer otras actividades, a raíz de ese audio, ¿no? A raíz de eso que han escuchado. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es ponerles un audio, y bueno, vamos a ver. Ah, antes de eso, la idea de estas preguntas metodológicas, no necesariamente todas las tienen que contestar como que sí aplica, ¿no? O sea, algunas podrían aplicar y otras podrían no aplicar. Un poco la idea de las preguntas metodológicas es solo ayudarles a encontrar dentro de todas las clases y todos los temas que dan siempre, alguno que se pueda aplicar para utilizar esta herramienta. Ok. Antes de ponerles el audio, mejor, ya sé, vamos con otra cosa. Algunos aspectos técnicos o algunas anotaciones técnicas sobre cómo grabar, que sería básicamente lo primero que tendríamos que hacer en un contexto, en un momento donde ya quiero grabar mi podcast, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Vamos a ver. Ok. Listo. Entonces, algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, el dispositivo con el que voy a grabar el audio. ¿No? ¡Ey! Se me apaga. El dispositivo con el que voy a grabar el audio. Bueno, lo primero, o una primera opción, sería grabar el audio con el micrófono que está en mis audífonos. Por ejemplo, no sé si ven mi cámara. Si me ven. Pero digamos, estos audífonos en particular tienen este este micrófono, ¿no? O sea, como que tiene el micrófono integrado y entonces si yo lo conecto a mi teléfono celular, me pongo los los audífonos o o a mi computadora me pongo los audífonos y puedo grabar, digamos, con este con este micrófono. Ese siempre es una buena es una buena opción. O sea, graba bastante bastante claro y no necesita mucho no necesita mucho volumen o demasiadas consideraciones especiales. Esa sería una primera una primera notación. Luego, pues, obviamente con el micrófono integrado del del teléfono celular o de la computadora de cualquiera de los de los dos, ¿no? Aquí habría que tener algún algún cuidado importante y el cuidado importante igual si ven mi pantalla es que digamos cuando cuando grabamos no sé si se han dado cuenta de repente si graban una nota de voz van grabando una nota de voz así y después escuchan esa nota de voz se escuchan como muchos golpes, ¿no? Entonces, en ese sentido cuando grabamos con el micrófono integrado del teléfono específicamente el teléfono con la computadora no da tanto ese problema pero específicamente el problema con el teléfono habría que no tenerlo tan cerca. El problema de tenerlo un poco más lejos es que de repente se mete el soniente pero habría que encontrar como no sé una distancia de unos cuatro dedos entre nuestra boca y el micrófono integrado del teléfono celular. Vamos con el siguiente. Bueno, lo que les decía no tan cerca y no tan lejos unos cuatro dedos de distancia puede ayudar a resultar a que no suene tan golpeado el agua. luego aquí yo puse una anotación y es antipop ideal. Un antipop es un es un dispositivo que en los estudios profesionales o en los estudios de audio se pone enfrente al micrófono que es una cosa así redonda que se pone enfrente al micrófono que tiene como una especie de tela y entonces cuando uno lo pone enfrente al micrófono lo que hace es justamente reducir los golpes al micrófono. Entonces ¿cómo se puede hacer esto de una forma digamos al alcance o artesanalmente? La primera la primera opción es usar una media como muy muy delgada ¿no? una media una sí un calcetín como muy muy delgado y ponerlo estirado tratar de estirarlo pueden estirarlo incluso con algún algún molde o algún rollo de papel de baño usado nada más que cortado ¿no? no tiene que ser entubado porque si no se va a sonar entubado sino solo como para crear ese medio filtro enfrente y bueno ya lo pueden hacer así igual no es vital ¿no? depende el calcetín no distorsiona la voz si es que o sea digamos si es un calcetín como muy grueso como deportivo ese sí va a distorsionar la voz tiene que ser más como una media como una media de las que usan las mujeres así que son como como cafés como color carne entonces esas ayudan ayudan un montón igual eso es digamos no es no es vital ¿no? pero pues realmente sí sería ideal y va a ayudar a disminuir los golpes la otra es mejor si logran colocar el teléfono o bueno en este caso si lo van a grabar directo en la compu la compu no hay problema pero en el teléfono mejor si lo colocan en una base fija es decir que no lo tengan en la mano cuando están grabando porque de repente pues a veces va a sonar como muy cerca a veces va a sonar muy lejos porque pues uno no tiene el pulso como muy estable ¿no? entonces mejor si lo pueden poner en una base fija que lo podrían poner como no sé en una caja así detenido mientras están grabando y entonces ya ya no debería de tener mucho mucho problema pero sí pensar en no grabar directamente teniéndolo en la mano mejor si lo tenemos en otra parte luego si pensamos en grabar con un micrófono externo que pues de repente tienen algún micrófono externo que se pueda conectar a la computadora vía la entrada de los audífonos o vía USB entonces podrían tomar en cuenta en cuidar el lugar donde van a grabar eso en general les va a funcionar mucho para que no se escuche que el perro del vecino ladrando o que pasa una moto muy cerca o así bueno cuidar el lugar donde lo van a grabar igual vamos a ver más de eso y siempre si tienen un antipop siempre es ideal o si lo pueden improvisar siempre es ideal ok me van parando si tienen preguntas siguiente el lugar donde vamos a grabar donde no rebote el sonido ideal donde rebota el sonido donde hay las paredes lisas por ejemplo rebota muchísimo el sonido donde las sí las paredes o las texturas duras digamos hace que rebote mucho el sonido un baño por ejemplo no es nada ideal para grabar o sea si ustedes hablan en el baño se escucha un eco entonces habría que evitar ese tipo de lugares donde puede ah bueno otra cosa que no haya ruido ruido externo por ejemplo acá donde estoy pasan como carros enfrente entonces a veces es imposible grabar cuando está pasando muchos carros enfrente porque se escucha demasiado cuando hay mucho tráfico y bocinan y las motos hacen mucho ruido y así entonces tener en cuenta eso ¿dónde funciona grabar muy bien? adentro del carro el carro si se dan cuenta no tiene superficies como muy planas muy lisas sino como que todo está todo tiene una forma diferente y pues tiene diferentes tipos de textura o de o de superficies ¿no? los vidrios el plástico de las puertas etcétera entonces el carro encerrados en el carro funcionan nítidos o sea la verdad es que puede puede funcionarles muy bien ahí casi no hay eco entonces es una súper buena idea grabar en el carro a ver a ver vivo en una casa donde antes hubo una emisora de radio cuando recién vine a vivir acá el cuarto donde se transmitía tenía alfombra y estaba forrado de cartones de huevo ¿qué tan efectivos son esos métodos? súper efectivos lo que hacen los cartones de huevo es quitarle justamente la parte esta como muy lisa a las paredes ¿no? entonces le da forma y además como los cartones de huevo son suaves entonces absorbe un poco más el sonido y no rebota lo que necesitamos evitar es que rebote entonces sí eso funciona súper bien la esponja absorbe el sonido sí también absorbe el sonido las alfombras ayudan un montón las cortinas ayudan un montón esas cosas ayudan a que no rebote demasiado el sonido pero siempre pues si pueden grabar adentro del carro también funciona súper bien aquí les puse alfombras cortinas telas ayudan a aislar un poco el sonido y eso pues es para cuidar un poco que no haya demasiado eco ¿no? lo siguiente es es mejor si es un lugar que puedan reusar ¿a qué me refiero con esto? yo por ejemplo a veces cuando me toca grabar acá en mi casa pues me meto a un cuarto y pongo unas almohadas así como alrededor de donde estoy poniendo el micrófono para que digamos no rebote el sonido con la pared que está enfrente sino que un poco absorban estas almohadas el sonido pero digamos es un lugar que armo en dos minutos ¿verdad? o sea como pongo las almohadas y no sé qué y ya sé cómo ponerlas y funciona pero de repente si necesitan de una producción súper enorme así que ponen no sé qué y ponen una alfombra y hay que colgar no sé cuánto y hay que usar si les lleva una hora preparar el lugar entonces quizá no sea la mejor idea la mejor idea es encontrar como ese lugar donde cada vez que yo lo quiera hacer puedo regresar y no me va a llevar muchísimo tiempo trabajarlo ¿no? por decirlo de alguna forma ok algunas apps para grabación en teléfonos si es que quieren grabar con su teléfono para Android y para iPhone algunas ideas ¿alguien me escribo ahí? ah buenas noches buenas noches ok entonces la grabadora integrada de los teléfonos siempre es siempre es buena graba súper bien además o sea son son para eso son unas son buenas grabadoras no necesitamos de una app extra pero o sea esa sería la primera opción de grabación si es que graban en teléfonos específicamente pero si tienen ganas de utilizar otras apps estas dos son gratis y les pueden funcionar bien la Voice Record Pro es para iPhone y la RecForce 2 es para Android igual hay muchísimas apps de grabación que son gratis y que no no consumen muchos recursos del teléfono pero les digo en realidad la grabadora integrada que ya viene en el teléfono funciona súper bien no no habría mucha necesidad de 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 darle vueltas a eso y bueno en este caso programas de edición para la computadora vamos a utilizar el que se llama Audacity al menos pues les puse solo Audacity porque es el que vamos a utilizar y que además es súper bueno es súper fácil de utilizar como les decía no consume demasiado recursos y pues va a ayudarles a digamos va a ser muy fácil aprender a usarlo y como les decía también hay muchísimos tutoriales en en YouTube que que luego les pueden les pueden ayudar a a seguir aprendiendo a utilizar el software es súper bueno Daniel pregunta ¿qué otros programas hay disponibles? digamos de licencia el estándar bueno hay un montón pero de licencia el que funciona el que yo utilizo o he utilizado es Adobe Audition es también es un muy muy buen software es bastante profesional tiene muchísimas funciones de repente también tiene funciones que uno ni siquiera utiliza porque es es muchísimo ¿no? tiene un montón y luego también también hay otros otros softwares en radio por ejemplo yo cuando estaba en la universidad aprendí a utilizar el Audition que es el que el que nos enseñan bueno los Pro Tools antes ¿no? cuando la primera vez que recibí radio pero cuando llegué a trabajar en radio me di cuenta que en radio se utiliza un se utiliza un programa que se llama Soundforge y Soundforge combinado con Sony Vegas y ellos utilizan ese software pero también son programas de licencia hay otros programas que son gratis pero lo bonito de Audacity es que digamos es software libre no pide muchos datos digamos y está desarrollado por un por una comunidad enorme de personas que todo el tiempo están trabajando para mejorarlo entonces pues y es y es súper bueno y es súper potente entonces yo les diría que es una súper buena opción ok bueno me van parando si hay alguna pregunta ¿no? luego algunos algunas algunas páginas igual se las voy a poner en el en el chat si las quieren ir si las quieren ir checando les voy a dar una página para para música y una página para efectos aquí la idea es que o sea en internet hay o sea no sé hay millones obviamente millones de páginas donde uno puede descargar música o donde uno puede descargar efectos hay que tener en cuenta pues que estas cosas tienen derechos de autor pero las dos que les voy a dar es al menos para fines educativos tienen licencia de de creative commons quiere decir que ustedes pueden utilizarlo si luego dan el crédito y si lo publican en espacios públicos luego luego dan el crédito de donde bajaron esa canción o de donde bajaron ese efecto de sonido se puede utilizar y además son sitios donde es fácil bajarlo no necesitan meter su correo ni nada sino que son son sitios además seguros ¿no? también un poco protegiendo los datos entonces ahorita les voy a poner en el chat cuáles son esas dos páginas pero antes se los voy a compartir para que para que les bueno ahí se los puse pero ahora les voy a compartir la pantalla para que les le echemos un ojo la la primera quiero ver la primera es se llama Free Music Archive ese es un un archivo de música gratis ahí les puse el link directo al buscador de de música porque antes hay una versión que si es pagada pero bueno acá acá se las puse sin ya ya entrando digamos a la a la música a la música que es que es de Creative Commons si se dan cuenta acá en la licencia dice licencia CC eso es Creative Commons es que pueden utilizarla y la pueden modificar pero tienen que citar la fuente la fuente la pueden citar en un en donde lo vayan a poner si es que la van a subir directo al portal pues quizá lo pueden decir solo en el audio al final este podcast fue realizado con música de Free Music Archive y listo o de o de quien especifique la canción luego acá lo pueden buscar directo acá alguna alguna canción con palabras clave lo malo es que están en inglés casi todo pero bueno con palabras clave pueden buscar las canciones pueden buscar por género por ejemplo si me pongo acá en género está blues está clásica está country folk experimental instrumental por lo regular cuando trabajamos con música de con música para este tipo de de materiales es mucho mejor si es instrumental obviamente porque pues no hace mucho ruido la letra pero bueno acá hay también adentro de rock seguro hay canciones de rock que son instrumentales hay pop bueno aquí está el género que se les ocurra por ejemplo si ponemos aquí en instrumental ya aparecen acá un montón de 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 canciones que además tienen una subcategoría en este caso ambient es como más música tipo spa ¿no? new age es así como más electrónica soundtrack tiene mucho que ver con cómo sonaría la música de una película podrían pensar en eso y aquí hay una compilación de diferentes tipos entonces por ejemplo si yo quiero escuchar esta tengo un preview eso es como una previsualización bueno digamos que me gustó entonces simplemente le doy a la flechita hacia abajo aquí me dice cuál es la licencia ¿no? CC y acá le digo que estoy de acuerdo y que lo quiero bajar y ahí ya bajó ahí está bajando ¿no? y listo nada de meter correo nada de nada es súper fácil es súper fácil de encontrar ¿no? y aquí está mostrando 20 y vean hay 556 páginas solo de este tipo de música ¿no? por ejemplo esto y ahí pueden encontrar lo que la desventaja si es que hay alguna desventaja de esto porque al final es música que nos están dando para que vayamos probando es que que hay muchísimas ¿no? entonces hay que saber muy bien qué tipo de qué tipo de música necesito o qué tipo de música estoy buscando específicamente Vitalino nos pregunta si la situación de la fuente puede ser en la descripción del podcast sí sí puede ser en la descripción del podcast si toda vez esté citado de dónde salió esto podría funcionar un ejemplo escrito de cómo bueno acá lo déjenme ver voy a ver si podría dar un ejemplo escrito sí vamos a ver ahorita les voy a les voy a decir cómo lo pondría yo se los voy a poner en en el chat ahí se los voy a poner en el chat y el número de detención de detención Inicio. Un saludo, gracias. Ok. Ok, el segundo, ok, listo, luego me pregunta Regina si el segundo es .co o .com, es .co, es tal como está ahí. El segundo es para bajar efectos de sonido, ahí les puse cómo citaría yo una canción, este podcast fue elaborado con música de Free Music Archive, canción, el nombre de la canción y de licencia CC. Si usaron cinco canciones, ponen el nombre de las cinco canciones y solo fijarse que tienen que tener, cuando lo van a bajar, que diga CC. Si dice CC, lo pueden utilizar con modificación. Ok, siguiente, vamos a, llevamos un poco apretados de tiempo porque hay más cosas que ver, pero bueno, ahora les voy a compartir en la pantalla la otra parte que es los efectos de sonido. Entonces, esta es una página de efectos de sonido, acá es igual de fácil bajar los efectos de sonido, pero hay algunos efectos de sonido que son cobrados. Entonces, por ejemplo, si entramos directo acá, aquí abajo hay como algunos ejemplos de efectos de sonido, por ejemplo, esta es una transición. Este es un perro ladrando dos veces. Lo malo es que todas son en inglés, ¿no? Pero bueno. Esto es como una notificación, así le dicen ellos. Ahora, me gustó la notificación, le doy a la flechita. Y bueno, acá me tiró un anuncio de que también puedo tener otras descargas, pero ese es un anuncio, ¿no? O sea, si le doy ahí, seguramente será... Será... Será cobrado. Ahora, ahí abajo, ¿no? Es fácil. Por ejemplo, acá arriba hay un montón de categorías, ¿no? Naturaleza. Quiero un sonido de fuego. Entonces, estas que son verdes, si se dan cuenta, no tienen la flechita para bajar. Estas que son verdes son cobradas. Pero por ejemplo, acá hay una. Aquí hay varias que no son cobradas, ¿no? Nada más, el truco aquí es encontrar el que yo quiero. Es fuego, pero ahí de fuego a fuego. Yo me lo imagino más como que se está quemando algo. O sea, como que hay una concepción diferente. A ver aquí. Creo que esto es más como fuego y viento, ¿no? Aunque estuvieran en una fogata. Está mejor que los otros que son así como de fuego. Este también se parece un poco más así. Bueno, en este caso, acá la descripción es... Como que hay papeles volando en la tormenta. Habría que verlo. Habría que buscar bien, ¿no? Pero bueno, ahí podrían divertirse también muchísimo con las categorías. Transporte, por ejemplo, si quiero un bus. Esta es la puerta del bus, la puerta hidráulica. Bueno, ahí hay muchísimo. La verdad es que tienen un montón. Hay suficiente. Por ejemplo, aquí sí que hicieran instrumentos musicales. Sonidos humanos, por ejemplo, de niños. Aquí son... Es como el sonido ambiente de personas hablando. O sea, hay muchísimos efectos de sonido ahí para poder utilizar, ¿no? Y la flechita negra y va para abajo. Es súper fácil. ¿Cuándo es conveniente utilizar efectos de sonido? Cuando se necesiten. No siempre se necesitan, pero un poco la idea es cómo van ustedes construyendo su guión. Ok, perdón, perdón, Lourdes. Voy un poco más despacio. La idea es cómo van ustedes construyendo su guión. Y eso me viene a lo que vamos a ver ahora. Digamos, ahí les dejé los dos links. Los dos links que yo recomendaría. Y creo que les podría funcionar para bajar efectos de sonido sencillos. Y para bajar música. Pues ahí sí hay música para lo que quieran. Y no tendrían por qué tener ningún problema. Se los voy a volver a copiar acá abajo por si los quieren tener ahí. Disculpe, ¿cuál es el nombre del primer programa que enseñó en la sesión 1? El primer programa. ¿Cuál será el primer programa? Si nos puedes decir. Audacity. Audacity es el que... Ah, para hacer las mezclas. Es el que vamos a utilizar ahora para trabajar. Eso es lo que nos toca ver ahora. Audacity. Ok. Entonces, les vuelvo a poner ahí los dos recursos. El de efectos de sonido y el de música. Ahora, les voy a copiar ahí también un link a un drive. Donde ustedes van a bajar un paquete de sonidos y de música para hacer... O para llegar a hacer el audio que ahora vamos a escuchar. Entonces, pongamos atención a este audio. Voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. Y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar en el taller de podcast educativo cómo hacer una edición de audio sencilla. Lo primero sería encontrar el tema que mejor se adapte a esta herramienta. Navegar por nuestros cursos usando nuestro olfato educativo como un labrador en busca de su juguete favorito. Lo segundo es sentarme en la computadora y empezar a teclear mi guión. Pensando de una vez en los efectos de sonido y la música que va a llevar mi podcast. Luego, preparar mi lugar de grabación y grabar mi guión. Uno, dos. Uno, dos. Después, buscar la música que más le vaya a mi material. Y también los efectos, si es que hacen falta. Cuando tengo todos los elementos listos, la música, los efectos, mi voz grabada, es momento de editar y juntarlo todo en un mismo material. ¿Lista? ¿Listo? Ok. Entonces, ahora mismo les voy a poner en el chat. Un drive, un link a un drive. No sé si es el que está. No, no es el que está en recursos del chat. Acá les preparé otro paquete. Aquí, digamos, está todo lo que acaban de escuchar, solo que por separado. Entonces, vamos a, bueno, voy a abrir ahora mismo Audacity. Y vamos a empezar paso a paso de la forma más sencilla posible. Lo primero es, voy a compartir ahora mi pantalla. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que cuando vayamos a hacer este tipo de materiales, lo mejor siempre, siempre, siempre va a ser tenerlo todo en una sola carpeta. Entonces, por ejemplo, yo acá... Sí, es mi pantalla, ¿cierto? Yo acá, en una sola carpeta, tengo, bueno, el audio final que les acabo de enseñar, ¿no? El audio final que les acabo de enseñar, que es este, que acabamos de escuchar. Y luego, tengo una carpeta donde tengo todos los efectos. Y es así como están en el drive que les acabo de compartir. Tengo una carpeta donde tengo las dos canciones, o dos canciones. Y tengo una carpeta donde tengo la voz, la voz grabada. Entonces, lo ideal sería que vayan a su computadora, o que antes de hacer un proyecto de estos, vayan a su computadora, creen una carpeta que tenga el nombre del proyecto, y ahí vayan metiendo todos los recursos. Porque después, de repente no se acuerdan dónde dejaron la canción, o de repente sin querer borraron un efecto de sonido que estaba guardado en las descargas. Y entonces, ahí se vuelve un relajo, un relajo horrible. Entonces, mejor todo a una misma carpeta, y no hay pierde. Ok. Ahora. Lo siguiente. Ay, Jani, tu máquina no acepta audaz. Si te dice que ese programa puede dañar mi sistema. Tengo una Mac Pro. Yo estoy usando también una Mac Pro, y no tengo problema. Trataste de bajarlo. Te voy a poner exactamente el link oficial de esto, y ahí lo puedes buscar. A veces en Mac nos dice eso, porque son aplicaciones que son bajadas de internet, pero este software es 100% seguro. No debería de tener problema. No es una app que esté en el App Store, sino más bien lo tienes que bajar directo de la página que está acá. Ok. Entonces, en el drive que les puse, están todo el paquete. Lo voy a volver a repetir en el chat, por si les quedo muy arriba. Y ahora, pues vamos a Audacity. Y voy a compartir desde la pantalla. Voy a ponerlo. Y ahora, pues, y luego más, más grande. Ok. Ven todos a Audacity, ¿cierto? Ok. Listo. Sí, gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que hacer, o lo primero que yo haría sería importar la voz. Y para eso, ah, bueno. Antes que nada, vamos a guardar el proyecto. Guardar proyecto. Guardar proyecto. ¿Cómo? Aquí me dice que no cuenta con ningún archivo de audio, pero porque no ha importado nada todavía, pero bueno, lo compartimos. Ahí. Busco en mi, busco en mi carpeta, donde lo quiero guardar, y es mejor que lo guardemos en la misma carpeta donde tengo todos los demás recursos. El proyecto está vacío. Bueno, ahí me va a decir que el proyecto está vacío y eso, pero eso es porque no he metido ningún audio. Entonces, ahora acá, voy a importar un audio. Para importar el audio, nos vamos a archivo, importar, audio. Y como lo tengo todo en mi, en mi carpeta, entonces yo me voy a la voz, y sería lo primero que importamos. Ahora, este audio está en una configuración que le llamamos mono, es decir, un solo canal. Si por ejemplo, voy a hacer un ejemplo nada más, si por ejemplo yo quiero importar, vamos a ver, alguna de las canciones, ninguna de la música. Me lo importa de esta forma, que son en dos canales, porque es un audio que está en estéreo. Ahora, mi recomendación sería, aquí, esta se llama edición multipista, porque cada una de estas se llama pista, no se llama un canal o una pista. Ahora, mi recomendación sería, siempre trabajar en, de forma mono. ¿Por qué? Digo, tampoco es como que vayamos a hacer una, una producción así como súper, mega, ultra, delicada en el sentido del audio, y eso, y para facilidad, para que sea más fácil editarlo, nos puede servir hacerlo solo en mono. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo en mono? Esa sería una primera, una primera idea, y sería, la flechita donde dice, el nombre de la canción, le, le digo que, quiero dividir, pista estéreo a mono, y entonces lo que hace, es que me crea dos canales, o sea, le estoy este, y solo borro uno, y ya me quedo con uno. Eso me va, me va a servir a la hora de editar, pero bueno, eso lo, lo vamos a ver ahora que empecemos. Entonces, voy a importar, el audio de la voz, que es este, y bueno, ahí está la voz, con absolutamente todos los errores, ¿no? Uno, dos, uno, dos, voy caminando por la calle, pensando en todas las posibilidades que me da. Para darle play, son, este es el panel de control, ¿no? Le puedo dar play acá. dos. O le puedo dar play solo, con barra espaciadora. Voy caminando por la calle, pensando en todas las posibilidades que me da el audio, para hacer un material funcional, didáctico, y divertido. Y se me ocurre que quizás, y se me ocurre utilizar este. Entonces, digamos que este audio no está, no está limpio, o sea, no está solo lo que tengo que decir, sino habría que quitarle los errores, y las veces que yo repetí cuando estaba grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, vamos a empezar viendo la primera herramienta, que es esta, que aparece ahí, herramienta de selección. La herramienta, la, voy a verlas, el chat, perdón, que no lo he visto. Pregunta, al escuchar el audio, se escucha en estéreo? Cuando lo exportamos, se va a escuchar en estéreo, porque lo exportamos como una sola, como un solo material. Entonces, pero eso lo vamos a ver al momento de exportarlo. ¿Hay un software para grabar con voz profesional? En este mismo software, en Audacity, podemos grabar. De hecho, vamos a ver, la edición entonces es en mono, pues yo recomendaría que lo hicieran en mono, porque es mucho más fácil de llevar, porque si no, se les hace un montón de pistas hacia abajo, y puede resultar un poco confuso después. Entonces, mi recomendación sería hacerlo en mono. De todas formas, digamos, cuando trabajamos, o sea, cuando lo exportamos, lo vamos a exportar a estéreo, y de todas formas, digamos, tampoco es un tema muy, de mucho, o sea, que va a requerir así como juegos de sonidos, que en un oído se escucha una cosa, y en otro oído se escucha otra cosa, o sea, no vamos a hacer ese tipo de materiales, o al menos, tal vez sí, ¿no? Pero, pero, como estamos dando los primeros pasos, mi recomendación sería que, que en este momento, nos centremos en lo más básico, por eso mi recomendación sería hacerlo en mono. Igual lo pueden hacer en estéreo, no pasa nada, pero, mi recomendación sería hacerlo en estéreo, en mono, perdón. Entonces, nos vamos acá con la herramienta de selección, ah, bueno, perdón, la herramienta de selección nos sirve, pues como su nombre lo dice, para seleccionar, ¿no? Entonces yo puedo ir sombreando diferentes partes del audio, y seleccionarlos, por ejemplo, esta, esta primera parte que dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, sí, eso no me va a servir, porque era cuando estaba solo viendo lo de la voz, y entonces lo puedo sombrear, y bueno, acá, luego estas cosas, funcionan, estas herramientas, cortar, copiar, y pegar, funcionan como que fuera un editor de texto, ¿no? Funcionan igual. o también puedo borrar, y en este caso, si yo tengo seleccionada esa parte, y presiono el botón de borrar en el teclado, borro esa parte, y ya no tengo que, que, o sea, ya la borré, ¿no? Ya no está ahí. Voy caminando por la calle, pensando en todas las posibilidades que me da el audio, para hacer un material funcional, didáctico, y divertido. Y si me ocurre que aquí, por ejemplo, quizá ese espacio que está ahí, es demasiado largo, y yo quisiera hacerlo un poco más corto, lo puedo hacer un poco más corto. Si yo quisiera acercarme, y ver un poco más de cerca, esa parte del audio, acá, tenemos como una herramienta para acercar, o para alejar. Entonces yo podría, acercar un poco, acercar más, y entonces acá, voy caminando por la calle, pensando en todas las posibilidades que me da el audio, para hacer un material funcional, didáctico, y divertido. Entonces, por ejemplo, este es el espacio que les decía, que quizá estaba un poco largo, y puedo borrar un poquito. Y se me ocurre que quizá es, y se me ocurre, pero por ejemplo, ahí hay otro error, y se me ocurre utilizar este mismo recurso, para explicar en el taller de podcast educativo, cómo hacer una edición de audio sencilla. Entonces, digamos que ahí yo ya tengo mi audio, vamos, ustedes tienen completo esto, y ahí se pueden divertir, limpiándolo, y quitando todos los errores que tuve, a propósito también, para que pudieran a ustedes hacer este ejercicio. Pero digamos que vamos a hacer, para fines de este, de este taller, vamos a hacer esa primera parte. Ok. Entonces, ya tengo la voz. Voy caminando por la calle, pensando en todas las posibilidades, que me da el audio, para hacer un material funcional, didáctico, y divertido. Y se me ocurre utilizar, este mismo recurso, para explicar, en el taller de podcast educativo, cómo hacer una edición de audio sencilla. Ahora, cuando nosotros estamos editando audio, es importante ver, que al menos Audacity, nos muestra, el volumen al que está llegando, esta voz, que acabamos de escuchar, y nos lo muestra, de una forma muy visual, que es, esa barra que ustedes ven, que se mueve del lado derecho, arriba. Voy caminando por la calle, pensando en, esas barras verdes. Si está en verde, quiere decir que no está saturando, y está bien, pero en este caso, está muy bajo, está llegando, a lo más, un poco arriba, aquí, voy a, voy a acercar esta parte. Ahí. A ver por qué no acerca. Ahora voy a ver, cuál es la pregunta. Ahí no sé por qué. Bueno, digamos que acá, en esta parte de acá, me está llegando, hasta el menos 12, menos 12 es muy bajo. Lo ideal sería, que estuviera entre menos 3, y menos 1, o sea, un poquito más, más del lado, donde tengo el, el mouse, ¿no? Entonces, para eso, la, si yo le doy doble clic, selecciono todo el audio, pero claro, estas cosas hay que hacerlas, cuando ya está, solo la voz que necesita, ¿no? Entonces, le doy doble clic, y puedo irme, a efecto, y amplificar. Y ahí podría subirle, un poco, ¿no? O sea, si le subo 5 decibeles, es un montón. Entonces, quizá yo trataría de, subirle unos, 3 quizá. Y ahí sube un poco, y vamos a ver el indicador visual. Y se me ocurre utilizar, este mismo recurso, para explicar, en el taller de podcast educativo. Si se dan cuenta, ya está poniéndose un poco, en amarillo. Ahora, si ya le subió un poco, otro truco, sería subir, irnos a efecto, e ir, al efecto, que se llama normalizar. Y ahí subió bastante más. Se me ocurre utilizar, este mismo recurso, para explicar, en el taller de podcast educativo. Aún así, sigue estando muy bajo, y habría que subirle, un poco más. Lo podemos, otra vez, en amplificar, subirle, quizá un par de decibeles más. dos, de volumen. Ya no deja. Es probable que, porque va, no deja, porque va a saturar. Entonces, quizá, uno, y ahí ya me dejó. ¿Cómo hacer una edición de audio sencilla? Y ahí el pico más alto, está hasta, hasta cero. Digamos que, ahí ya tenemos la voz arreglada. ¿No? Ahora voy a ver, alguien levantó la mano. Sí, pueden normalizar, o pueden, ahora voy, pueden normalizar, o también pueden, solo amplificar. Cualquiera de las dos, las dos funcionan aquí. Vamos a hacerlo, aquí podríamos pasar toda la noche, viendo cómo arreglar la voz, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, y que se escuche lo más profesional posible, sin necesidad de meterles muchos filtros a la voz. Joel, seguramente, necesitamos ya pasar la asistencia, entonces, si nos puedes poner la asistencia, o no sé si ibas a anotar algo, Joel. No, exactamente es eso, sobre la asistencia, entonces, queridos docentes, ahorita les estoy compartiendo la asistencia, solo tienen este momento para poderla llenar, entonces, en este momento, se los estoy colocando en el chat, entonces, solo para que les demos unos minutitos, para que la llenen. Muchas gracias. Gracias, Joel. Entonces, damos unos minutos, para que lo puedan llenar, si quieren, se toman, su tiempo, para llenar la asistencia. Gracias. 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 Listo. Ok. Ok. Estoy viendo que ya los están llenando. Si no, recuerden que ahí está la asistencia. Listo. Todos ansiosos por seguir. Excelente. Ok. Vamos entonces con lo siguiente. Voy a volver a compartir mi pantalla. Compartir aplicación y pantalla. A veces también es como medio, ¿cómo se dice? Medio, como que tiene su desafío, también poder encontrar, encontrar la mejor forma de enseñar estas cosas, en estas plataformas, ¿no? Me pasó con mis estudiantes, que yo compartía, compartía solo el, como que la ventana. Entonces, cuando comparte la ventana, por alguna razón, no muestra los mensajes, que salen. Entonces, yo solo hacía, bueno, entonces se van acá y dicen acá, pero ellos solo miraban cambiar la pantalla y no miraban qué era lo que estaba haciendo, porque no se miraba el mouse, solo la ventana. Entonces, así, de último me dijo, ¿pero cómo hizo todo eso? Y yo, pero si lo hemos visto, pero bueno, así, así se aprende. Ok. Entonces, digamos, digamos que tenemos nuestra voz perfecta acá, ¿no? Digamos. Voy caminando por la... Esto es un tema que después ustedes van a tener que practicar y lo bueno es que tienen el software y tienen los elementos, ¿no? Y tienen la muestra, también. Y entonces la idea es irlo sacando. Ok. Entonces ahora voy a poner la música. Y para eso, importo otro audio y en este caso sería la música. Recuerden de tenerlo todo siempre súper ordenado en las carpetas. Eso les va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dolores de cabeza. La música. Entonces aquí hay... Vamos a usar esta canción. Como les comentaba, acá lo que... Acá, digamos, nos tira a que es en estéreo, ¿no? Entonces esta canción está en... Entonces lo primero que yo haría, si se dan cuenta, ahí ya son tres pistas, ¿no? Y ahí todavía nos faltan los efectos de sonido si es que los vamos a poner. ¿No? Entonces acá, por eso mi recomendación sería lo mejor, digamos, sería venir y dividirlo en dos y quitar una. Sí. Era acá, en donde dice dividir pistas estéreo a mono. Lo voy a repetir por aquello que nos habíamos perdido. Acá, dividir pista estéreo a mono y me genera dos, ¿no? Y acá le doy a la X encerrar una de las dos. Y entonces tengo un poco de paz o al menos a mí me da paz ver menos pistas hacia abajo, menos si son... si tienen... contienen exactamente lo mismo que en este caso la canción contiene exactamente lo mismo de un canal que del otro. Entonces, al menos esta canción, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo acá y ustedes se dirán por qué ahora la voz, que es lo que está arriba, ¿no? Esta parte de arriba está más corta y no tan larga como la teníamos antes. Bueno, eso es porque cuando yo importé la canción, como la canción dura bastante más, entonces lo que hace es que me aleja en la vista, ¿no? Y como me alejó en la vista, entonces ahora parece chiquita mi voz, o sea, la parte de la voz. Entonces, lo que vamos a hacer sería acercarnos y bueno, ya regresamos a un tamaño, pues digamos, más decente, ¿no? Ahora, si yo le doy play desde el inicio, voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. Y si me... La música se come a mi voz, ¿no? Está muy alta la música y ahí eso me va a llevar a la siguiente herramienta que es esta de acá. Herramienta envolvente. La herramienta envolvente me va a ayudar a controlar el volumen de la música. no de la música sino en general de los canales. Entonces, si yo la selecciono acá, si se dan cuenta se pusieron unas franjas azules arriba y abajo y esas franjas azules, digamos, me van a servir para controlar un poco la intensidad del sonido o la intensidad de la música en este sentido. Digamos que yo esta parte que está muy alta, lo que voy a hacer ahora es que le voy a bajar un poco el volumen. Ahorita veo a quien haya escrito. Cada vez que yo doy un clic aparece un cuadrito blanco, si se dan cuenta. Entonces, acá tengo un cuadrito blanco. Eso me dice dónde empieza el cambio de sonido y el segundo cuadrito me dice dónde termina el cambio de volumen. Si yo me pongo en el cuadrito, en el segundo cuadrito blanco, doy clic y lo hago hacia abajo, entonces basta. Esto quiere decir que el sonido va normal o el audio va normal, la canción va normal y cuando empieza este cuadrito empieza una curva para bajar al volumen de la segunda del segundo cuadrito, o sea, como está un poco más bajo. Ahora solo voy a ver quién me escribió y luego seguimos. pregunta, ¿se puede configurar para futuras grabaciones? Y si no importa el archivo, no vi el cursor. Ay, perdón. A ver, no entiendo la pregunta, Ernesto, ¿cómo si se puede configurar para futuras grabaciones? Ah, como que ya esté configurado para que entre directo en mono, ¿será? ¿alguien puede compartir el link de asistencia por la internet? Ahorita te lo comparto, o sí, Joel, si todavía estás por acá, si pudieras compartir el link, aquí ya lo puso, ya lo encontré. Ok, me decías correcto. Sí, se puede configurar para que entre en mono, pero no siempre va a entrar, o sea, digamos, ahora te voy a explicar eso. Sí se podría configurar para que entre en mono algunas de las grabaciones, y eso se configura aquí, en esta, en este, en donde tengo el cursor ahora mismo, donde dice canal de grabación y canales de grabación, yo lo tengo configurado específicamente en mono, entonces, si yo quisiera grabar algo, se va a grabar en mono, y eso, eso me va a ayudar. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, algo más, digamos, si yo quiero visualizar, puedo regresar a la herramienta de selección, si yo quiero no visualizar, sino escuchar, digamos, ¿cómo se escucha ahora? Pasando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. Digamos, si se dan cuenta ahí, nos estorba un poco la voz y no podemos notar muy bien si efectivamente bajó el volumen en la canción. Entonces, eso se puede arreglar muy fácil y de dos formas. Una, puedo poner en silencio la voz en este botón que está acá. Entonces, en ese sentido solo me va a... cayó o puso en silencio, digamos, la voz, ¿no? O la otra forma es utilizar esta opción que se llama solo. Cuando yo utilizo la opción que se llama solo, lo que hace es que solo puedo escuchar el que tiene presionado el botón de solo. En este caso, yo le puse solo a la canción, entonces, por eso es que solo es escuchar. Ahí hay una... O sea, sí baja un poco el volumen, pero sigue siendo... sigue siendo muy alto. Entonces, yo podría bajarle aquí un poquito más a la curva y podemos escuchar... Aquí yo... ¿Qué significa? Ok. Podemos escuchar a ver cómo se lo escucha ahora. Sigue estando muy alto a mi parecer. Entonces, le puedo bajar un poquito más. Ahí bajó creo suficiente y entonces ya podemos ver cómo se escucha con la voz. Didáctico y divertido. Y se me ocurre utilizar este mismo recurso para... Y entonces, ahí ya parece como que la voz está un poco... Está de fondo, ¿no? Que es lo que queremos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, si se dan cuenta yo dejé acá el volumen normal, ¿no? En la primera parte de la canción dejé el volumen normal. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que empiece en volumen normal y luego cuando hace ese bajón ya quiero que empiece lo que yo acabo de decir? Vamos, para hacer eso, vamos a la siguiente herramienta que vamos a ver hoy que es la herramienta de cambio de tiempo. Así se llama. Entonces, si yo le doy click acá y tengo esa herramienta de cambio de tiempo, yo puedo mover a donde yo quiera el pedazo de audio que me interesa. Entonces, lo puedo poner acá. Entonces, ahora podemos probar. Empieza la canción. Baja. Voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. Y se me ocurre utilizar por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero y divertido? Y me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. Ok. Yo quiero que separar un poco donde dice divertido y después lo que sigue. Y se me ocurre utilizar este mismo recurso. Entonces, lo que hago es que puedo seleccionar con la herramienta de selección esta parte y la puedo cortar. Y luego puedo venir y poner el cursor donde quiero pegarlo y ahora le doy pegar. Ahora, aquí lo que pasó fue que lo pegó inmediatamente después, pero siempre podemos utilizar la herramienta y ya son la herramienta de cambio de tiempo y ya son dos clips diferentes. Entonces, aquí todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. ahora, en ese espacio yo quisiera y se me ocurre utilizar yo quisiera que suba un poquito de volumen la música porque la idea es ir amenizando y no sé qué. Entonces, volvemos a la herramienta envolvente y hacemos otros dos puntos. ¿Dónde quiero que empiece y donde quiero que termine tanto en la entrada como en la salida? Entonces, acá ya le pongo que en esa parte específicamente suba la música y vuelvo a bajar donde empieza otra vez la voz. Vamos a escuchar. Didáctico y divertido. Y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar. Si se dan cuenta tiene, o sea, en este espacio que dejamos nosotros libre acá, sube un poquito la música y vuelve a bajar cuando vuelvo a hablar. Pero, ¿qué pasa si mejor no quiero subir la música ahí sino quiero poner un efecto de sonido? Si es así, entonces, voy a importar otro audio y y voy a buscar en mis efectos de sonido tal vez un perro ladrando, tal vez no tiene nada que ver, pero... Ok. Alguien me escribió ahí. ¿Podrían compartirme el link para entrar al SEAD para ver las grabaciones de este curso y material? Sí, ahora le pedimos a a Joel, Joel, si nos pudieras compartir luego el link donde van a quedar estas grabaciones, te lo agradecería bastante. Ok. Entonces, ¿por qué se hizo así como súper chiquito el... otra vez todo? Bueno, porque acabamos de importar esos ladridos y bueno, cada vez que importamos nos vuelve a regresar al tamaño normal, entonces... ubicamos el cursor. Luego podemos otra vez irnos con la lupa y acercarnos un poco. Ahora, este del perro también está en estéreo, entonces mi recomendación, como les digo, si se dan cuenta ahí ya es un fastidio, ¿no? Porque aquí subir, o sea, tenemos que subir para ver qué había arriba, tenemos que bajar para... o sea, entonces lo mejor es mantenerlo lo más sencillo posible. Lo dividimos a mono y ya lo borramos y ya estamos tranquilos. Yo normalmente uso tres canales o trato de usar tres canales a lo sumo. El de la voz hasta arriba, el de la música abajo y el de los efectos de sonido hasta abajo. Y entonces acá con la herramienta de cambio de tiempo puedo tomar el efecto de sonido del perrito ladrando, vamos a ver. Y lo puedo llevar a donde yo quiero ponerlo ahora. Si me sirve un poco alejarme para llevarlo a donde específicamente quiero que esté. Luego ya me vuelvo a acercar. Estoy un poco perdido, ahí está. listo. Entonces, y divertido. y suena el perrito y después el perrito suena en la otra parte del audio entonces lo pego lo más posible. Ahí, cada vez que yo pego estos audios me aparece una línea amarilla y me indica dónde está exactamente pegado donde termina uno y empieza el otro. divertido. Ahora voy a verlo. Divertido. Voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional, didáctico y divertido. y se me ocurre utilizar este mismo No tiene nada que ver el perrito pero bueno, ahí está. Ahí lo pusimos. Ok. Ahora. Aquí imaginemos que que acá va a terminar el mi audio, ¿no? O sea, cuando termina esta parte entonces quizá puedo borrar el resto de la canción porque pues es un montón es súper larga en relación también a lo que a lo que estamos haciendo y entonces eso también me ayuda a no tener como muy larga la pista y así. Vamos a ver. Y entonces ya tenemos solo este este pedazo de la orea. Aquí imaginemos que cuando cuando termina de hablar yo quiero que vuelva a subir la música nuevamente utilizamos la herramienta esta que se llama de envolvente y le pongo donde quiero que empiece y ahí la llevo al normal pero no quiero que termine así de golpe por ejemplo ahí va a terminar de golpe y ahí termina como de golpe como que no termina la canción entonces con la misma esta herramienta envolvente puedo venir y cerrarla. entonces quedaría así entonces como que baja el volumen un poco más más gradual ¿no? Ok ahora digamos que yo quiero poner otro efecto de sonido entonces igual me voy a archivo a importar el audio y quiero poner una máquina de escribir acá me lo puso hasta abajo otra vez me lo puso en estéreo otra vez y entonces lo que hago nuevamente es que lo convierto en mono lo quito y aquí hay varias aquí hay varias formas lo podría si lo si lo podría venir tomar acá con la herramienta de cambio de tiempo y correrlo hasta donde yo quisiera tenerlo digamos que quiero después del perrito se escucha la máquina de escribir lo puedo poner ahí pero también digamos lo que les decía aquí ya son cuatro canales yo a mí en lo particular me gusta trabajar un poco más sencillo y me parece que es un poco más limpio si lo hago de una forma en que no no tenga demasiados canales para ir viendo entonces lo que puedo hacer ahí es cortarlo y luego pasarme el canal de arriba y pegarlo en el canal de arriba y luego ya me quito de este y otra vez tengo mis tres canales y con la herramienta de selección de tiempo pues ya lo pego donde lo necesitaba pegar si es que quiero que que se escuche ¿no? Didáctico y divertido y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar en el taller de podcast educativo cómo hacer una edición de audio sencilla pero por ejemplo ahí también se está metiendo demasiado está muy alto el volumen entonces también lo puedo lo puedo reducir aquí con la herramienta siempre de envolvente entonces le le cambio ahí y se pasa mucho entonces quiero que la máquina de escribir deje de sonar justo cuando sube la música y ya lo pongo así entonces nuestro audio al final quedaría de voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional didáctico y divertido y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar en el taller de podcast educativo cómo hacer una edición de audio sencilla ok ¿cómo va hasta ahí? ¿quieren practicar un momentito unos 10 minutos? ¿cómo eliminar las marcas blancas del envolvente? ok buena pregunta ok ok vamos a ver cómo eliminar los cuadritos blancos de la envolvente vamos a acercarnos y entonces aquí en envolvente por ejemplo si yo quisiera eliminar estas marcas puedo darle click ahí y luego debería de creo que acá no se pueden eliminar la otra opción si es que si es que necesitas borrar alguna o algo así es regresar al espacio normal cada una así y luego ya poner donde necesitas donde se necesita hacer el el cambio ¿no? es un poco ahorita estoy regresando ahí está a veces es un poco tedioso pero entiendo creo que estos no se pueden borrar creo estoy casi seguro sí creo que no se pueden borrar o no o te voy a ver o voy a averiguar vamos a ver ahora veo genial herramienta sencillo para familiarizarse rápidamente sí la pregunta es ¿para qué las quieren eliminar? a veces lo que pasa Auri es que tal vez modificaste el sonido donde no era y entonces si se borra ahí luego ya puedes modificarlo donde si era pero yo lo que haría sería regresarlos todos a sus puntos originales y hacer unos nuevos aunque tengas muchos puntos pero a veces pasa quizá por eso quisiera quisiera eliminarlo ok bueno acá podríamos pasar muchísimo tiempo dándole vueltas a esto aquí algunas algunas observaciones que les pueden que les pueden servir ¿no? aquí hay una sección que se llama efectos y ahí hay muchísimos efectos y además formas de modificarlos que podríamos pasar mucho tiempo en eso pero digamos algunos efectos que pueden ser interesantes este normalizar sirve cuando tenemos para arreglar las voces las voces cuando ya hayamos llegado al punto máximo de volumen si le damos normalizar eso lo que va a hacer es que va a tratar un poco de dejar todo a un nivel o los picos más altos al mismo nivel entonces digamos que como que lo empareja un poco luego también hay efectos como de siempre recuerden que cuando van a aplicar un efecto tienen que marcar en donde ustedes quieren poner el efecto entonces por ejemplo acá hay uno que se llama guagua y hay uno que entonces si lo aplicamos va a sonar un poco diferente ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? se veía así ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? y el guagua lo que pasa es que hay que aprenderlo a modificar ¿no? y por eso les decía que aquí podríamos pasar toda la noche ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? como Paco como que está hablando por teléfono o algo así o por ejemplo hay uno que se llama inversión creo sí inversión y eso es como como que le da vuelta al audio ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? mentira no es eso bueno es lo que les digo que creo muchísimo cambiar de ritmo creo que es hacerlo más lento y lo bueno es que pueden poner una vista previa acá ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? es cambiar de ritmo hay uno que se llama cambiar de tono vamos a ver ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? o si lo quieren poner así como más rápido este es cambiar de tono ¿cómo hacer una edición de audio sencilla? cambiar de ritmo y cambiar de tono esos también a veces son divertidos para algunas partes suena como que si estuvieran unas cuantas copas encima copas encima o que son ardillas así como supervitaminadas y así sí se puede grabar desde audacity y usar efectos que tiene para no importar de otro lugar sí se puede se puede grabar directamente de audacity eso lo podemos hacer por ejemplo imaginemos que ahora queremos queremos grabar seleccionamos el canal donde lo queremos grabar en este caso está seleccionado el de arriba y en este botón de grabar aquí me va a grabar con los dispositivos que están conectados a la computadora por ejemplo en mi caso yo tengo el micrófono que está integrado a la computadora lo tengo que quiero que me grabe en un solo canal o sea en mono que era lo que preguntaba el compañero hace un rato y también tengo que el sonido salga específicamente de las bocinas de la computadora estos son estos tres elementos entonces si yo quiero grabar directamente desde audacity puede ser acá le doy click ahí y todo esto que estoy diciendo todo esto que estoy diciendo se está grabando será acá le doy click ahí y todo esto que estoy diciendo todo esto que estoy diciendo se está grabando y así se graba ¿no? y por ejemplo esto tiene una división si no estoy mal y aquí con la herramienta de cambiar de tiempo la podemos mover hacia donde queramos ya se puede bajar ya se puede bajar a otro formato cuando está editado se puede escuchar en cualquier dispositivo sí ahora ahora nos toca eso por ejemplo yo yo quiero ya sacar mi audio voy a grabar esto último que voy a marcar esto último que grabé ah bueno una prueba más antes de esto bueno ya lo ya lo borré una cosa más antes de exportar aquí si yo si yo tengo acá en dos canales de grabación y de repente empiezo a grabar 1, 2, 3 1, 2, 3 me grabó en dos canales aquí abajo si se dan cuenta por eso es que yo siempre prefiero que sea siempre en mono porque incluso me permite seleccionar el canal como todos lo estamos haciendo en mono me permite seleccionar el canal en el que quiero grabar por ejemplo quiero grabar en el de abajo solo lo selecciono y ya estoy grabando solo en el de abajo y listo ok entonces ahora la idea sería exportar ¿no? como lo exporto a un formato donde me está donde pueda de alguna forma escucharlo en otros dispositivos me voy al inicio de la de la grabación le voy a dar a la in eso lo que me lo que me hace es poner un punto de entrada es un in y luego me voy al final de la grabación le voy a poner una o que es un aus y ahí debería de de marcar bueno no este no es igual perdón es que ando compartido con el otro software ok no sé por qué no me deja aquí está ya sé perdón es que es diferente al otro software bueno por ejemplo donde yo me vaya poniendo aparece este cuadrito este triangulito gris que dice reproducción rápida habilitada lo que voy a hacer es ponerme en el cuadrito gris y luego arrastrar qué es lo que yo quiero exportar exactamente entonces si se dan cuenta aparece una flecha aparece una flecha de de dos extremos que es todo lo que yo quiero grabar todo lo que yo quiero exportar voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional didáctico y divertido y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar en el taller de podcast educativo cómo hacer una edición de audio sencilla y ahí está entonces una vez ya lo tengo ya sé exactamente todo lo que voy a grabar le doy acá a archivo exporta y aquí hay diferentes formatos exportar en mp3 o exportar en wav cualquiera de esos dos está bien yo recomendaría que sea en mp3 aunque a veces audacity ah no ahí está y luego yo le ponemos el nombre que querramos y nuevamente recuerden muy importante siempre guardarlo todo en la misma carpeta aquí podrían crear otra carpeta que diga así como audio final y le dan guardar y aquí es donde nos dice que las pistas serán mezcladas y exportadas como un solo archivo mono pero al final si va a estar estéreo acá nosotros podemos guardar como datos importantes de esto artista o sea ahí pueden poner el nombre del autor el nombre de la pista el título del álbum y eso porque pues si fuera un tema de música pero bueno si no quieren llenar nada de eso no pasa nada y ahí se exporta y es esta prueba voy caminando por la calle pensando en todas las posibilidades que me da el audio para hacer un material funcional didáctico y divertido y se me ocurre utilizar este mismo recurso para explicar en el taller de podcast educativo cómo hacer una edición de audio sencilla y ahí quedó solo me entró una duda ahorita exportar perdón solo vamos a hacer aquí alguien me preguntaba cómo lo grabamos en estéreo acá está el modo canal está estéreo unido y por eso es que está grabado en estéreo aunque yo si yo le doy ahí por ejemplo nos aparece el mensaje este que se iba a grabar como mono pero si está en estéreo solo eso solo eso quería confirmar a ver que les estaba diciendo la verdad ok la idea sería ahora digamos que probaran que probaran trabajarlo ¿no? y darle y tratar de sacar según como la muestra que les dejé al principio podría resultar un poco tedioso estar moviendo como todos los audios y cazar que quede así pero realmente es un tema de práctica y la verdad no es tan complicado como parece espero que hayan ido ahí trasteando y si no pues les dejé el les dejé la carpeta donde están todos los elementos de la de la primera muestra y la muestra la muestra final digamos para que para que lo puedan aquí se los estoy copiando otra vez para que lo puedan usar y trastear y darle y darle cuantas vueltas necesiten ahora ¿cómo lo incluyen en el portal? bueno en el portal pueden insertar un archivo ¿no? o sea cuando cuando se meten en el portal le dan un archivo y luego pues en lugar lo ponen como un archivo de audio y listo ahora lo podemos hacer de dos formas si quieren yo tengo ahora acceso al portal les puedo enseñar eso y les voy a enseñar también cómo exportarlo o cómo publicarlo en canales públicos ¿no? donde de repente también está disponible para otras personas si yo hago una historia con el podcast y lo quiero incluir en unas diapositivas como con imágenes en Google permite creo que permite incluir audios en las diapositivas de Google o incluso en PowerPoint habría tendríamos que ver en qué software está preparando la presentación pero sí se podría la verdad es que se podría no debería ser muy muy complicado es muy bueno el recurso implica dedicar mucho tiempo pero vale la pena el resultado la verdad es que sí porque además cuando los estudiantes lo escuchan lo pueden escuchar y estar haciendo no sé lavando los trastes o yendo en su carro o en el bus con los audífonos que se yo ahí pueden irlo escuchando y pues también un poco también la clave es cómo después lo utilizan en la clase ¿no? eso también les va a servir pero sobre todo es una bonita forma de llevar temas del curso a nuestros estudiantes ¿cuánto tiempo es recomendable realizar un podcast? yo les decía en la plática anterior que para mí para mí yo no me obsesionaría mucho con el tiempo pero tampoco haría cosas cosas muy largas o sea yo pienso que más allá de 15 minutos es bastante ¿no? más allá de 15 minutos probablemente pierdan la atención entonces yo trataría de hacerlo menos de 15 minutos no quiere decir que sea la única medida digamos pero de repente de repente si es más nuestros estudiantes no les gusta tanto ¿no? sí ahora vamos a ver Anchor para para publicarlo si lo quisieran publicar público o cuando ya vayan agarrando práctica y hagan uno que consideren que está súper bonito lo pueden publicar en los canales en los canales de Spotify y así y ahorita les voy a enseñar cómo sí sí pueden ser cápsulas informativas incluso podrían ser o sea como mini podcast de 3 minutos cada uno con temas con cosas muy puntuales acerca de lo que van a ver en la clase por ejemplo como una especie de previsualización de lo que van a ver en la clase pero que lo tienen que escuchar antes de entrar a la clase eso también sería interesante la verdad es que podemos utilizarlo de muchísimas muchísimas formas mientras más vayamos tomando práctica en cómo editar también nos va a ayudar a digamos a animarnos a hacer cosas más chileras si hay cosas muy específicas que quieren hacer por ejemplo alguien preguntaba si tiene filtro de Autotune perdón Audacity no tiene hay algunos plugins que se le pueden instalar habría que ver si existe y si no estoy segurísimo estoy les apostaría que al 90% seguro que en YouTube debe de haber un tutorial de cómo hacer un Autotune en Audacity y no debería ser tan complicado entonces seguro les les funciona algún repositorio de podcast educativos académicos porque también harán muchos con un contenido no tan bueno no conozco específicamente el tema de educación pero en Spotify están divididos si no estoy mal por categoría entonces podría haber alguna categoría y lo que sí es que tal como usted lo dice hay buenos y hay muy malos ¿verdad? pero pero si son muy hay algunos que si son muy muy entretenidos y que son interesantes de ver también puede ser como un mensaje de bienvenida claro que sí de la introducción a un tema también incluso para poder impactar con lo que viene del tema sí sí puede puede funcionar como para para hacer una especie de material que sea como un gancho como un anzuelo para nuestros estudiantes para el tema que van a a tocar ¿no? y luego acá dice piensan que sería magnífico que docentes de las áreas comunes compartieran sus podcasts ya que cuesta mantener la atención de los jóvenes y escuchar una voz diferente a la del docente puede ser muy atractivo sí yo creo que sí igual igual Patricia podría un podcast podría ser una entrevista ¿no? le manda las preguntas a su a su entrevistado a su otro catedrático o algo así y él les puede él le puede contestar con notas de voz de WhatsApp las bajamos las metemos en Audacity grabamos las preguntas y las ordenamos y es una entrevista y funciona súper bien sí para crear expectativa claro que sí ok vamos a hemos trabajado en narraciones de fábulas ¿sí Joel? solo voy a compartir el link de la evaluación del costo ah sí gracias gracias Joel entonces ahora Joel les va a compartir la evaluación pero no quiero terminar sin explicarles este tema de Anchor y ya estamos un poco contra el tiempo muchas gracias Joel ahora nos va a compartir entonces la evaluación mientras yo voy a compartir mi pantalla y vamos a a Anchor ahorita les voy a les voy a poner la dirección en el chat para que lo tengan ok ok y les voy a compartir la aplicación pantalla aquí bueno esta esta Anchor es una plataforma es completamente gratis voy a salirme para para que la vean desde el principio no es súper fácil de usar la acaba de comprar Spotify antes no era Spotify pero lo bonito de Anchor es que nos permite publicarlo en todas las plataformas al mismo tiempo y es es súper fácil de usar y no necesita de mucho y de hecho si utilizan música música y efectos de sonido de Creative Commons o con con derecho para para poder retrabajarlo para para poder utilizarlo en en materiales propios de hecho hasta se puede monetizar es decir que de repente hacen un un podcast y lo suben acá también pueden generar un poco de de ganancias con estas con estas plataformas que es poquito ¿no? pero algo es algo entonces les aparece así yo lo abrí con mi cuenta de de Google entonces voy a abrir solo antes de abrir quiero enseñarles una cosa bueno en el caso de que si no tienen cuenta o sea todavía no han tenido cuenta o algo así le pueden dar acá donde dice empezar o get started pero bueno yo como les decía ya tengo cuenta aquí entonces lo tengo abierto y lo primero que les va a aparecer es un un tablero con algunas opciones les va a ir diciendo es súper fácil la verdad es que va a ir paso a paso pero tiene esta súper buena herramienta que es para publicar nuevos episodios entonces acá donde dice new episode o nuevos episodios también está en español no sé por qué lo oí en inglés pero pero aquí nuevo episodio ya les aparece esta herramienta que es magnífica solo voy a leer a ver qué me están diciendo acá listo Edgar Zamora perdón mi nombre es Edgar Zamora no es Eduardo Padilla lo que pasa es que así está creado el link pero mi nombre es Edgar Zamora para el tema de la evaluación perdón entonces les decía aquí en Anchor Anchor no es que sea más fácil que Audacity sino tiene herramientas un poco básicas para hacer esto pero yo mi mi recomendación sería que utilizaran Audacity y pues ya solo suben el archivo de audio terminado si si Joel volviste a levantar la mano perdón ah no ok perdón entonces aquí por ejemplo si nosotros tenemos el episodio el episodio o el vamos a ver el audio terminado digamos y lo queremos publicar solo lo podemos arrastrar voy a compartirlo con toda la con toda la pantalla porque seguro solo están viendo si solo están viendo eso voy a compartirlo otra vez perdón compartir para que lo puedan ver más fácil ok entonces si quisieran compartir si quisieran subir un episodio solo tienen que tomar el audio y lo lo arrastran ¿no? y lo dejan acá y aquí empieza a subir ok esa es una forma ¿no? la otra forma es que también pueden crear su propio podcast como les decía desde acá desde Anchor pueden grabar su podcast con este primer botón que dice que es el rojo luego bueno si tienen otros audios que ya están terminados están guardados en esta en esta carpeta en mi caso si tengo entonces por eso es que me aparece esta carpeta y luego también acá pueden tener algunas transiciones y como se dice efectos de sonido que pueden utilizar aquí por ejemplo ya está ya está guardado el audio le dan guardar episodio y ahí les pide la descripción del episodio y listo no lo quiero poner porque es una cuenta que no necesariamente es mía o sea es mía pero es para cierto contenido entonces por eso por eso no les enseño pero por ejemplo acá también si le dan click al a eso pueden acá empezar a grabar y aquí pueden elegir el tipo el micrófono con el que graban en este caso es el que está el que está integrado en la computadora entonces ahí ya estamos grabando estamos grabando estamos grabando y ahí está subiendo ya el audio que acabamos de grabar por eso les decía que es diferente a audacity porque acá pues sube tal cual y ya y habría que editarlo acá con herramientas muy básicas pero si lo tienen en audacity la verdad es que funciona y lo jalan como lo hicimos al principio funciona súper bien pero con este con esta plataforma es fácil de hacer un poco también es un tema de de ir explorando aquí lo voy a borrar porque aquí también lo voy a borrar bueno antes de terminar cómo cómo lo subiría yo a mis tienen la opción de insertar para colgarlo en el portal ok sí ahora ahora les voy a les voy a contar cómo lo haría yo para subirlo al portal con nuestros estudiantes cómo voy a meter a mí un 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 Perdón, no soy tan multitasking. Ok, entonces ahorita les comparto la pantalla otra vez. Compartir pantalla. Por ejemplo acá en el portal añadir un recurso o actividad y yo lo compartiría en archivo. Entonces aquí ponen la descripción del archivo y aquí jalan el audio. Si el audio es muy largo es probable que no les permita porque es muy largo o porque pesa demasiado. Pero como es MV3 por lo regular, pues no sé, tendría que ser muy, muy largo para que no les permita. Así lo haría yo y si no la otra opción es hacer algo parecido a lo que hicimos ahorita. Lo pueden subir a un drive de Google y entonces aquí en el portal, bueno acá sería guardar cambios y lo que ya saben. Aquí en el portal lo que podrían hacer es pegar un vínculo. Carpeta, chat, consulta, asistencia, wiki, url. Un url, que es este de acá. Agregar un nuevo url. Y aquí ponen el nombre y el link. En este caso sería el Google, en el drive de Google. Y entonces ya los estudiantes podrían meterse ahí y bajar el audio. Y lo pueden escuchar en sus propios dispositivos, en su computadora, en su teléfono o donde lo hayan bajado. Esa sería otra opción. Bueno, así lo haría yo. Yo normalmente lo que hago es que sí lo subo como archivo y pues los estudiantes ya lo pueden bajar. ¿No? A menos que definitivamente no, digamos no quepa o no sea demasiado grande el archivo de audio. Pero esa sería mi recomendación. Mónica dice que Audacity es un editor profesional y Anchor tiene más funciones de publicación. Sí, es eso. Uno sirve, Anchor sirve para publicar. Cuando ustedes publiquen ahí, se van a dar cuenta que lo pueden mandar a diferentes plataformas. Lo pueden mandar a Spotify, lo pueden mandar a Apple Music, lo pueden mandar a Deezer, lo pueden mandar a un montón de plataformas de publicación. Y pues tiene esta opción de grabar que es algo bonito, pero en realidad, en realidad, digamos, lo mejor sería ya tener el audio terminado y solo subirlo, tal y como les mostré. Ok. Bien. Muchas gracias a todos y a todas. Y pues cualquier duda, igual les voy a dejar mi correo. Estoy a la orden. Con mucho gusto me pueden contactar. Ahí está. Y gracias a todas y a todos. Y pasen muy feliz noche. Por favor, cuídense un montón. Ya ven que está súper difícil la cosa ahí con la pandemia. Feliz noche. Gracias. Gracias por ver el video.